Por el chiqui que viene a la marquita, y si acaso no regreso por otro lado, por el chiqui que viene a la marquita. Si me encuentro una mamita y me brindes su cariño, le digo que la quiero, pero no es como la mamita, y me traes tu corazón con un ratito, todo esto es un amor de pasajeros, que en mi casa se encuentran con un poco un ratito. Todo esto es un amor de pasajeros, que en mi casa se encuentran con un poco un ratito. Por el chiqui que viene a la marquita, y me traes tu corazón con un ratito, todo esto es un amor de pasajeros, que en mi casa se encuentran con un poco un ratito. Todo esto es un amor de pasajeros, que en mi casa se encuentran con un poco un ratito. Todo esto es un amor de pasajeros, que en mi casa se encuentran con un ratito. Lo que pasa es que yo quiero que descanses, lo que en mi casa se encuentran con un ratito. Lo que pasa es que yo quiero que descanses, lo que en mi casa se encuentran con un ratito. Tengo conmigo que descanses, Tengo conmigo que descanses, Pero si quieres bravo de pasajeros, Tengo conmigo que descanses, Pero no quiero que descanses. Tengo conmigo que descanses, Gracias.